Ya el área de conservación La Amistad Pacífico tiene todo listo para arrancar con este plan piloto porque a partir del 15 de mayo quienes deseen visitar el Parque Nacional Chiripó podrán realizar el proceso de reservación desde cualquier parte del mundo. Lo podrán hacer ingresando al sitio web www.cinac.go.cr. Ya en la página se tendrá que buscar el ícono Reserve, dale click y seguir todas las instrucciones. Harold Madrigal, encargado de reservaciones del Parque Nacional Chiripó, dijo a ECN en sus noticias que están en los últimos detalles para comenzar. Pues ese será el primer parque al cual se podrá reservar de manera digital. Dentro de los ajustes en los que se trabaja está por ejemplo el enlace con el banco que será por medio de Bancredomatic. Es un proceso que ya el SINAC lo trae desde años atrás, ya se han ido trabajando en eso porque es un plan que lo traen piloto e inicia con Chiripó, pero el objetivo es que sea a nivel nacional. Entonces no solamente Chiripó va a estar involucrado en ello, sino en todos los demás parques. Entonces oficialmente el lanzamiento se tiene previsto para el Chiripó ahora el próximo 15 de mayo que es las pruebas que ya van a estar listas para que cualquier usuario, tanto nacional como internacional, tenga el acceso, pueda entrar al sistema y pueda hacer reservaciones en línea. Quienes ingresen al sitio podrán hacer la reservación con seis meses de anticipación. ¿Cuáles son los pasos a seguir? El tema es sinceramente muy práctico, muy sencillo. Consta solamente de tres pasos. Uno es fácilmente, desde el usuario simplemente se va a registrar el sistema. El siguiente paso es seleccionar la fecha en que quiere ingresar al parque y el último paso sería anotar el nombre de las personas que van a estar acompañando junto con la información del tarjeta viente para hacer el pago. La ventaja que tiene eso es que ya el pago es directo. Entonces eso facilita todavía mucho mejor que sea una forma fácil de adquirir los espacios para visitar el parque. ¿El tiempo de reservación cuánto va a ser? El sistema va a estar habilitado a funcionar a seis meses. O sea, va a estar funcionando las 24 horas del día, los 325 días del año y siempre a una proyección a seis meses. O sea, en el momento que usted ingresa al sistema tiene la opción de reservar un plazo máximo de seis meses. Esta medida se toma debido a que la demanda es alta y la capacidad para albergar no tanto, pues solo se permiten unas 52 personas por día. Como el parque Chiripo ya va a cumplir casi dos años de estar concesionado, igual, aunque la reservación sea en línea, siempre va a estar la opción de que tiene que contactar directamente al consorcio. El sistema está diseñado para que al usuario le dé esa información, le va a dar el número de contacto de referencia, el plazo que tiene habilitado para poder contactar a ellos y poder adquirir los demás servicios. Sabemos bien que para que la reservación se complete está tanto el tema de la reservación de entrada al parque como lo que es el pago del hospedaje con la concesionaria. Esa es la información que va a recibir el usuario del sistema. Le da la plataforma para que es habilitar y poder hacer el pago del hospedaje directamente ya a ellos. Y después los demás servicios quedan a gusto los usuarios directamente. También por medio de ese sistema las personas escogerán por donde deseen subir, si por el sendero en San Gerardo de Rivas o por San Jerónimo de San Pedro. Además tendrán que coordinar con el consorcio de aguas eternas todo lo concerniente a hospedaje y alimentación. Como usuario usted puede, por una sola compra puede ser máximo de seis espacios. O sea, no precisamente usted como usuario del sistema tiene que estar habilitado para usted subir. Usted le puede hacer el favor a cualquier persona que quiera visitar el parque. Usted simplemente lo que va a ocupar es tener el nombre completo de la persona y el número de cédula. Con eso ya usted le va a separar los campos a esa persona para que haga la visita al parque. Inicialmente se esperaba que a partir de este 15 de febrero comenzara el proceso de reservaciones en línea, pero por algunos problemas en el sistema se tuvo que atrasar tres meses. También con este nuevo sistema hay cambios importantes como por ejemplo la cantidad de días y noches en el albergue Base Crestones. Una vez que entre funcional, la central telefónica quedará habilitada, pero solo para consultas del área.